Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Una vez más nos volvemos a encontrar en este rincón del estudio de la Biblia. La devoción matutina de jóvenes nos ayuda a que cada mañana podamos estudiar la Palabra de Dios. El día de hoy es un día muy importante para dos personas en particular. En primer lugar quiero referirme a Eli Castañeda Lima, el cumple 22 años y me manda el siguiente mensaje. Tengo un sueño grande el cual es ser pastor de la iglesia adventista. Espero sus oraciones para que él pueda contestar mi oración. Un feliz día y bendiciones. Querido Eli, que bonita decisión es el querer trabajar para Dios. Y yo sé que nuestro Padre te va a guiar por este sendero. Estaremos orando para que Dios te bendiga en este día tan especial como lo es para ti en tu cumpleaños. Y estoy seguro que él contestará esa oración lo más pronto posible. De la misma manera también quiero saludar a Brian Castro. Él se encuentra en Costa Rica y también está de cumpleaños. Su novia Kimberly Jiménez le manda el siguiente saludo. Dios te bendiga grandemente y que puedas seguir confiando en Dios plenamente y recuerda que él responderá a tu petición en el momento que él lo vea adecuado. Querido Brian, trabajas muy arduamente con la predicación. Gracias por crear esa aplicación para que muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios. Sigue así trabajando y verás que Dios te va a bendecir grandemente. Bendiciones para aquellas personas también que están de cumpleaños el día de hoy. Un abrazo muy grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy miércoles 4 de junio estudiamos la historia de Joab. El texto bíblico para esta mañana se encuentra en 2 Samuel 2.28 y dice Enseguida Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. La historia de Joab es digna de una novela. Con sus altos y bajos, es un ejemplo increíblemente actual por más que vivió hace algunos miles de años. Es un personaje franco, sincero, en algunos casos exageradamente directo y con convicciones personales muy claras. Tu carácter no es un problema. Lo que es un problema es no colocar nuestro temperamento bajo el control del Espíritu Santo. Es Joab quien coloca a Urias en el frente de batalla por orden de David, para que muriera y así el rey pudiera casarse oficialmente con Betsabé. Colocando su fidelidad al rey y por encima de la obediencia de Dios, ¿hasta dónde eres capaz de llegar por lealtad a un jefe, a un amigo, a un familiar? Recuerda que una orden divina es el límite último al que podemos llegar. Joab estuvo toda su vida al lado de David. De pronto aparece brindando su apoyo a Abner, el general del ejército de Saúl. A esta situación complicada debemos agregarle un elemento más. Abner había matado a su hermano menor. Si los celos por la llegada de un militar famoso, valiente y respetado, podían ser el disparador, el asesino de su hermano era una cuenta pendiente que Joab no dejó pasar. En la primera oportunidad que se le presentó, asesinó a Abner. La vida de Joab se movió en ese círculo, defendía vehementemente sus condiciones y cuando las cosas no salían como él esperaba, buscaba una manera para solucionar la situación. La venganza, enseguese. Recuerda que aquel que se venga se iguala a su enemigo, quien lo perdona, se muestra superior. Al final de la vida de David, Joab apoyará a Adonías y no a Salomón, el elegido por Dios. Será este hijo de David quien finalmente se anime a justiciar al viejo general por la mano de Benahía, por más que Joab intenta defenderse y pide clemencia dentro del tabernáculo. Tu vida puede estar marcada por la venganza o por los celos, pero Dios tiene poder para cambiarla. Qué hermoso, ¿verdad? Que esta mañana tú y yo podamos caminar con Dios, que podamos cada día poner nuestras vidas en sus manos y que Él pueda trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!